Base para sombras, que sea un producto cremoso, que pueda atrapar la sombra que vamos a poner. Este se llama Vanilla, es un pigmento de MAC. Este de aquí, aquí está la cuenca, entonces ponemos en la cuenca y lo difuminamos muy bien. Recuerden difuminar muy bien todo lo que se ponen, creo que ese es el tiempo que de verdad requiere un maquillaje y la parte de difuminar. Eso es muy importante para que los colores se mezclen y puedan hacer algo bonito, que se vea como el manchón. Este es chiquitico y vamos a ponerlo en... ¡Truero, rayos, centellas! Vamos a poner un tono más arriba, un tono más oscuro como este. Vamos a humedecer un poquito la brocha. Humedecemos y lo que hacemos es que le damos más potencia a eso que estamos utilizando. Entonces, ahora es un chorrito. Miren esto tan divino. A esta misma brocha le pongo otro poco de esto, como aquí en el centro del ojo, como aquí. Y uno tiene terminación rosada, no sé si alcanzan a ver la diferencia, y el otro amarilla. Pues voy a utilizar la rosada. Humedecemos brocho de tonos claros y lo vamos a poner en todo el lacrimero. Con un pincel delgado vamos a tomar negro, o sea, darle profundidad al ojo. Eso incluye el párpado de arriba y el de abajo. Todo hay que difuminar. Se fue la luz, chicos. Bueno, me tocó venirme para el patio, porque definitivamente no va a llegar la energía. Primero vamos a poner un lápiz. Este es como un lila, un moradito de Make Up For Ever. Y vamos a ponerlo en todo, en la línea de agua para abrir más el ojo, porque es un tono claro. Voy a utilizar Big Colossal. Bueno, vamos a poner un poquito de polvo sueltos. Estos son de Kat Von D. Estoy entre el fucsia y el rojo. No sé si este rojo también de Kat Von D me parece lindo. Esto es de Balmy. Lo conseguí en Krika. No traje pincel para labios. Espérenme, ya vengo. Yo creí que estaba grabando. Los cachetitos de esta gordita. Limar estas puntas. Tengo papada, porque estoy gorda. Este rubor iluminado. Vamos a ponernos aquí en la puntita de la nariz. Y como que lo subimos sutilmente. Aquí. Bueno. He quedado. Espero les guste. Lo pongan en práctica. 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 ¡Gracias!